Hola a todos, hoy día voy a darme el tiempo para examinar los libros que he leído en busca de unas pistas para realizar una historia de la literatura fantástica chilena y partiremos con un libro que me permitiría a mí tener un marco histórico de la primera mitad del siglo XIX, que sería La Independencia de Chile de Alfredo Jocelyn Haught es un libro que tiene ya bastantes años, casi dos décadas, incluso más de dos décadas como pueden ver presentado en una hoja normal de trabajo histórico esta obra es de 1999, esta es la tercera edición de 2001 pero yo me he conseguido y comprado la última edición sacamos desde Ediciones Planeta y vamos a De Bolsillo en esta unidad la examinaremos la edición que corresponde al año de 2008 por lo tanto tenemos un libro acá de 11 años 2008, perdón, 2009 comenzamos la historia de Chile generalmente ha sido un campo que ha sido trabajado por autores conservadores ya a inicios del siglo XX ha sido de vital importancia la obra de Francisco Encina de Barros Borgoño, de Benjamín Vicuña Maquena gente que viene del siglo XIX y que al final en su madurez escribe a inicios del XX y ellos con una mayoría de las veces, o sea mayormente son escritores conservadores o que mantienen una línea tradicionalista acá tenemos, o sea perdón, después de eso después de la influencia de la escuela de los anales de Mark Bloch y con la influencia ya de una historia más enfocada hacia los movimientos sociales como herencia del siglo XX tenemos autores que van ampliando el rango hacia la izquierda esos autores como Gabriel Salazar incluso gente de derecha o autores que se identificarían con la derecha pero que vienen desmitificando a la historia de Chile como Sergio Villalobos por ejemplo entonces tenemos autores que ya van cambiando un poco el discurso histórico y lo van renovando, lo van revisando lo van verificando y lo van tratando de aclarar como un punto intermedio yo consideraría como un punto intermedio tenemos a Alfredo Jocelyn Holt todo autor, todo historiador tiene una postura política y una vivencia histórica que les permite y les da como consecuencia una forma de ver la política la sociedad y la economía y muchos se caracterizan actualmente por ser más de izquierda que de derecha los de derecha son ya consolidados porque venimos de una dictadura que los consolidó y los de izquierda ya están consolidados por el hecho de que luego de la dictadura vino una época de concentración donde la izquierda optó por entregarle todo el apoyo a estos historiadores de izquierda se identifican y escriben la historia tratando de verla desde su perspectiva una perspectiva absolutamente justificable y completamente legal no es malo escribir desde una postura política si es malo cuando tú versionas o cuando tú interpretas la historia instrumentaliza lo que tú investigaste para darle apoyo a una respuesta que ya viene predeterminada en tu mente que tú quieres respaldar empujando todas las evidencias interpretando hermenéuticamente todo para que sea y calce con tu propuesta ahí es donde se encuentra la diferencia entonces cuando ya una historiadora se nota que está tratando de justificar está tratando de manipular de doblar de forzar a los elementos que conforman un relato histórico como pueden ser materiales como testimoniales entonces ya tenemos un trabajo un oficio histórico que no representaría el espíritu de la historia que es más que nada tratar de darle una interpretación a los hechos tratar de darle una interpretación a los sucesos y crear un relato que sea acorde a lo que parecería lo más posible ya que no podemos viajar al pasado y saber qué realmente ocurrió no se puede obtener una verdad y aunque pudiésemos viajar al pasado y llegar a esos años habría muchas verdades de acuerdo al punto de vista en lo que asumiríamos no sería lo mismo estar en el punto de vista de Bernardo Higgins viajar al pasado y ponernos en el asiento frente a Bernardo Higgins y preguntarle qué está haciendo al mismo tiempo que viajar al pasado y ponernos el mismo asiento o sea frente de José Miguel Carrera ¿qué es lo que yo pretendo con este libro? lo que yo pretendo con este libro es tratar de reconstruir un poco la historia del principio del siglo XX XIX perdón para verificar o más bien no para verificar porque no tengo ninguna hipótesis sino que más bien para armar una estructura de un esqueleto un esqueleto de lo que ocurrió con algunas preguntas en específico hay algunas preguntas que siempre surgen cuando uno está estudiando literatura fantástica y ciencia ficción y son preguntas que se relacionan con que es o no literatura de ciencia ficción una literatura y fantasía y fantástica una literatura de clase media o no ¿por qué? porque históricamente el crecimiento de la literatura fantástica y de ciencia ficción se ha dado precisamente en los momentos de auge de lo tecnológico como también la capacidad adquisitiva de un gran público lector para que exista ese público lector tiene que haber un gran índice de alfabetismo por lo tanto quienes tienen un índice de alfabetismo quienes saben leer no son necesariamente gente pobre normalmente es gente con dinero no siempre pero normalmente es gente con dinero pero tampoco es gente que que tenga un la gente la gente con dinero normalmente en esta en el principio del siglo XX siglo XIX tiende a buscar las obras clásicas las obras de grandes escritores y las obras de literatura fantástica quedan para un público menor para un público de clase media entre comillas clase media aún no se forma un público de clase media por ello normalmente en el siglo XX principalmente la clase media es la que empieza a leer literatura fantástica y de ciencia ficción la que la lleva en auge a fines del siglo XIX la época de Julio Verne y varios escritores más también es clase media la que va a empezar a leer a estos autores entonces hay una tendencia que la clase media sea la que empuja a esta literatura menos clásica menos elitista y un poco más soñadora ¿por qué menos elitista? porque la clase media o porque la criatura de la literatura clásica está escrita para gente de clase alta y escrita por gente de clase alta esa es una hipótesis es una hipótesis puede ser falsa así como hoy en día no sé las teleseries son de clase alta entonces con problemas de la gente de la clase alta los comerciales en televisión son de clase alta son para la gente que tiene poder adquisitivo no para la gente que no tiene entonces aquí tenemos que surge una duda si es o no real si es o no verdadera la hipótesis que si se desarrolla una clase media se desarrolla la literatura fantástica para que se desarrolle la clase media se tiene que desarrollar un amplio espectro de actividades económicas intermedias que no son ni de los grandes aristócratas ni de la gente pobre está entre medio y ese amplio espectro socioeconómico generalmente pertenece al de la burguesía que es diferente a la aristocracia y es diferente a la gente pobre por lo tanto si surge una burguesía como sucedió en la época de Julio Verne a fines del siglo XIX si se fortalece esta burguesía y clase media como sucedió a inicio del siglo XX precisamente los dos puntos álgidos de la literatura de ciencia ficción y sobre todo a mediados del siglo XX entonces se puede establecer una relación quizás forzada entre literatura fantástica y ciencia ficción y la burguesía y la clase media entonces sabemos que en Inglaterra surge la burguesía surge una burguesía muy fuerte a mediados del siglo XX XIX hoy sigo confundiendo a mediados del siglo XIX pero que ya venía con una larga tradición de principios del siglo de ese siglo 1820 1810 entonces tú tienes así una clase media que se está formando y que está optando por la literatura hay que hay que quizás ver el tema de los escritores de literatura fantástica original de principios del siglo XIX y es mucho por nombrar así como por ejemplo a Marichella y con Frankenstein entonces tenemos a esto si surge una burguesía puede que surja una literatura fantástica y de ciencia ficción la pregunta es en Inglaterra surgió una literatura fantástica sí una literatura gótica sí ahora surgió también esa literatura al mismo tiempo que una burguesía bueno a fines del siglo XIX perdón a fines del siglo XVIII 1790 1780 ocurrió en Inglaterra lo que se llama revolución industrial la revolución industrial permite el crecimiento de cierto tipo de población que se hace llamar burguesa va a tener un punto culmine en los años de de 1850 1880 pero tiene un nacimiento surge una literatura diferente que la gótica muy diferente a la clasicista y muy diferente a la romántica nacionalista entonces hay una relación o no supongamos que suponiendo supongásemos que hay una relación entonces en Chile si surge una burguesía pudiera que existe la probabilidad de que haya surgido una literatura fantástica chilena pero la pregunta es si en Inglaterra a inicios del siglo XIX se está formando una burguesía producto de la revolución industrial ¿por qué en Chile en la misma época no surge una burguesía? ¿por qué en Chile no hay una revolución industrial en paralelo a la que está ocurriendo en Inglaterra en Francia en Países Bajos etcétera? ¿por qué en Chile no surge una burguesía? ¿por qué en Chile mejor dicho o si en Chile o no surgió una burguesía y si esa burguesía trajo como consecuencia una literatura fantástica o no? la primera pregunta es la que yo quiero resolver a través de este libro ¿por qué en Chile si en Chile o no ha surgido una burguesía a inicios del siglo XIX el siglo XX siglo XIX si ocurrió y si existía una burguesía de qué tipo era y si se puede ligar o no al desarrollo de una literatura fantástica a inicios del siglo XIX sabemos que mucho tiempo después por ahí por 1870 van a empezar a surgir algunos pequeños autores de literatura fantástica pero veamos qué pasa aquí qué pasa a principios del siglo XX me entré en Inglaterra y en otros países está Mary Shelley está Polidori está todo el auge de la literatura gótica está Edgar Allan Poe ¿por qué acá en Chile no surge esto? y si es que pudiese haber surgido se dan las condiciones ¿tiene una relación la burguesía con con la literatura fantástica? y si tuviese una relación y aquí va esta es la primera pregunta que hay que responder ¿surge en Chile o no una burguesía a inicio del siglo XIX? si surge ¿bajo qué condiciones? y si no surge ¿por qué no surge? ya de pasada las cosas que quiero responder con este libro tienen que ver con estas condiciones que rodean a la literatura que pueden estar unidas y lo segundo es que quiero saber las posiciones de Alfredo José en el hall en las clásicas dilemas que hay con respecto a la literatura perdón a la historia si fue o no por tales un continuador de un autoritarismo si él inició el autoritarismo ¿cuál es su visión con respecto a la polémica que hay entre O'Higgins y carrera cuál es la influencia de la iglesia católica en la sociedad hubo o no anarquía ¿fue Freire o no traicionado o fue que cayó por sí mismo y qué fue qué fueron de las constituciones liberales ¿por qué ocurrió la crisis la revolución de 1829 o la guerra civil de 1829 todas esas cosas les quisiera contestar a través de esto y sobre todo conocer el ambiente que hay literario en esta época entonces con esto nos vamos a la obra de Jocelyn Hall partimos con acá una breve reseña de Jocelyn Hall primero Alfred Jocelyn Hall historiado y nació en Santiago de Chile en 1955 por lo tanto ahora debe tener 65 68 64 años estudió en la John Homskin University y obtuvo licenciatura en Historia del Arte y máster en Estudio Humanístico se licenció también de Derecho por la Universidad de Chile y posteriormente se doctoró en la Universidad de Oxford actualmente es profesor de Facultades de Derecho y Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile entonces vemos que este es un historiador que surge desde desde las leyes que surge desde el arte y que también está enfocado un poco en economía entonces no es alguien de historia de Tomo y Lomo es alguien que viene explorando que tal vez tuvo alguna duda y se metió en la historia y ahí empieza su largo caminata por desarrollar una historia y acá tenemos la falsa portada tradición modernización y mito los datos de la hoja legal para Inés Leterir Saavedra supongo que es porque el Alfredo Jocelyn Holt Leterir debe ser su madre y Alfredo Jocelyn Holt que debe ser su padre y a la memoria de Inés Saavedra Balmaceda y Jorge Correa Mont deben ser grandes irrelevantes personas son apellidos bastante fuertes Saavedra en el campo Balmaceda Correa y Mont acá una cita en inglés de T.S. Elliot tenemos nuestro índice más índice el prólogo a esta edición seguimos avanzando ojo que en el prólogo a la edición es bastante entretenido y bastante claro al decirte por qué quiere crear una historia de la independencia porque hace alusión directamente a las versiones de independencia que tenemos de acuerdo a la historia que se consulte de acuerdo al historiador que se consulte vamos con la primera parte en la primera parte él aborda el tema del legado colonial abordar la colonia es bastante complejo porque es uno de los periodos quizás de menor trabajo que hay en la historiografía hay una cita aquí a Heráclito en la cual Heráclito nos dice todo es cambio nada es estacionario y eso se refiere al orden de la realidad natural del universo Heráclito un presocrático que generalmente se le opone a Parménides otro presocrático bueno pero eso es un tema de filosofía y también la cita a Karl Marx que los hombres hacen su historia pero no la hacen arbitrariamente bajo circunstancias elegidas por ellos mismos sino bajo circunstancias directamente dadas y heredadas del pasado entonces tenemos acá que nos va a hablar de lo que de lo que hay previamente a la independencia para ser más breve vamos avanzando las hojas tenemos aquí que nos hace empieza a hacer mención de de como es Chile la época en la que no están los borbones la época es que están los Hasburgo que son los de Carlos V de Felipe III Felipe II Felipe II Felipe III perdón y que van a hacer una administración bastante improvisada del territorio chileno bastante dejada porque aquí lo principal es traer el recurso y establecer las colonias pero la administración en la que se ve bastante perjudica hay que comprender eso sí también que no se encontraba preparada España para América no se encontraba preparada las últimas palabras de la recuerdo yo que las últimas palabras de la reina Isabel la católica eran eran como invitar a invadir África no tocar a América porque América no estaba planificada más encima están todos endeudados en España en ese momento entonces es difícil sacar a flote una hacer un gasto público en un gasto de la realeza de la monarquía para llevar a cabo toda una organización de un territorio completo por eso la corona española va a transformarla en conquista de América como una empresa privada porque no hay plata no hay dinero no hay dinero para los conquistadores luego de eso viene el reformismo de la época de los borbones acá llegan los borbones y llegan con la idea de cambiar el sistema de organización americana para tratar de hacerla más eficiente y como en la época de los Habsburgos había sido improvisada esta cosa y casi era como una empresa privada y la conquista de América también se transformó la administración de América en la época de los Habsburgos en una cosa privada eran los virreyes tenían mucha libertad tenían mucha independencia con respecto al rey claramente ellos tenían una responsabilidad que tenían que asumirla frente al rey pero tenían gran independencia y aquí fue donde llegaron los borbones que es una nueva dinastía de príncipes de reyes que asumen España y que asumen el control de América para ello empiezan a hacer una serie de reformas que quieren tratar de aumentar el control que hay sobre los gobernantes en Chile a tratar de ordenar las finanzas a tratar de ordenar la administración mejorar las leyes todo con el objetivo de aumentar la eficacia y disminuir el gasto que hay en tener un gran territorio como el de América porque esa es la realidad o sea cualquier imperio al niño que se le ocurra conquistar el mundo se está metiendo en un manso ni que te cacho porque conquistar el mundo el que es la parte entretenida mantener tu dominio en lo difícil para Inglaterra es un gasto gigantesco conquistar casi todo el mundo para España es un gasto gigantesco mantener todo el imperio entonces hay que ser muy ordenado muy eficiente porque si no te vas a pérdida muy rápido y ahí eso es lo que va a tratar de hacer los volvones 1700 1710 época que en el resto del mundo se están reorganizando las naciones las naciones tenemos acá que toda esta reforma de los volvones van a empezar a dar van a ser una consecuencia importante en la historia de Chile ¿cuál es la consecuencia de toda esta reforma volvónica? fortalecer la administración y aquí va el punto en que ya aparece en Alfredo en Joseph Holt una de sus tesis una de sus de sus de su enunciado para él las reformas volvónicas jugaron a favor de la independencia se supone que las reformas volvónicas tienen que mantener el control de la de América mantener el control de las colonias mantener el control de Chile pero para Alfredo Joseph Holt estas reformas ordenaron la administración del país y eso permitió que fuese más fácil después para los chilenos independizados para el gobierno de Chile independiente organizar al país esa es la 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 propuesta de Jocelyn Holt la propuesta es que los españoles las reformas volvónicas fortalecieron al al país al sistema de gobierno y Chile en la independencia lo único que hizo fue cambiar de gobierno no cambiar el sistema sino cambiar a la persona que estaba gobernando al menos en los primeros años de la independencia es importante notar que para los españoles y para los borbones específicamente para el español común y corriente que va caminando por la calle y que está muerto de hambre no pero para los borbones que son los que organizan y que sacan el usufructo y etc sacan las ganancias de América la intención de esto es evitar que con el mayor control pretenden evitar que América se sienta en preparada para independizarse y para ello tienen que controlar a los grupos que buscarían independizarse en América y a lo largo de la historia siempre se ha indicado que estos grupos que quieren independizarse son los que están preparados económicamente para hacerlo lo cual es a los burgueses por ello cuando surge un grupo burgués muy fuerte la primera acción sería independizarse o ponerse al monarca aquí España de cerca de cerca tiene Inglaterra y el caso de ya en la época medieval con la carta magna ya con la época de Cromwell con todas estas rebeliones burguesas contra el poder excesivo de los reyes absolutistas entonces aquí tenemos como este movimiento de reformas de los borbones va a hacer que la administración de Chile agarre experiencia agarre eficiencia agarre técnica que son las cosas que le juegan a favor a los borbones pero que sin esperando que no se vuelvan en contra de ello esperando que no se le ocurra a los chilenos independizarse porque si se le ocurre van a saber gobernarse muy bien la pregunta que podríamos empezar a responder sería si en Chile con las reformas borbónicas se obtiene un orden un mayor ordenamiento un mejor trabajo que pasa con el auge económico hay un auge económico hay una decadencia económica la economía se mantiene y la burguesía que está creciendo en Europa que está creciendo fuertemente en Inglaterra que está creciendo fuertemente en Alemania perdón en Francia ¿qué pasa con la burguesía en Chile? ¿existe una burguesía? ¿existe una industria? ¿existe una forma económica diferente a la agricultura que es generalmente la controlada por los aristócratas? entonces esa es la pregunta ¿se desarrolló una burguesía? se desarrolla una burguesía hay que considerar eso porque aquí los que están obteniendo dinero son aristócratas un aristócrata es diferente a un burgués muy muy diferente un burgués podría provenir de la minería mientras que un aristócrata siempre va a ser algo más de la agricultura entonces Chile es un país minero desde mediados del siglo XIX desde antes del siglo XIX son pocos los mineros que están trabajando y algunos son muy millonarios pero no generan en sí una burguesía la burguesía generalmente se va generando en base a la industria al desarrollo industrial del país porque ese es un tipo de riqueza que es independiente de la cantidad de hectáreas de campo que tengas la minería es una riqueza fortuita entonces en eso tenemos acá acá hay cosas que se pueden rescatar de Freddy José Luis Colt entre medio una que me deja bastante intrigado porque él dice en la página 132 que los jesuitas alemanes traen además la primera imprenta a Chile e introducen la variante del barroco bávaro que distinguiría la orfebrería pintura y escultura del siglo XIX 18 perdón del siglo XVIII y aquí está el punto yo recuerdo que en Encina recuerdo que en Encina y Castedo teníamos se supone que la imprenta había llegado con los con los primeros albores de la de la independencia con incluso Camilo Enrique Camilo Enrique Camilo Enrique con su imprenta de la aurora de Chile y José amor de la padre etcétera pero pero eso era no fue una revelación que acá nos dijeran que son los jesuitas alemanes los que traen la primera imprenta bueno los jesuitas recordemos que van a ser expulsados en un tiempo después cuál es la fuente porque esto es lo que deberíamos tener todos siempre cuál es la fuente vease Godoy 1984 página 111 a 112 Pereira Salas y página 80 Benavides habría que buscar eso habría que buscar cuándo surge la imprenta porque así podríamos saber desde cuándo tendríamos disponible una posibilidad para obtener un libro de literatura fantástica luego continuamos y viene otro tema importante que es la ilustración la ilustración como sabemos en Europa perdón fue una búsqueda por establecer una nueva forma de pensamiento alejándose lo más posible de la medievalidad católica tradicional conservadora tratando de buscar la razón como punto central la ciencia como base para el progreso humano y etc entonces la ilustración debiese traernos a nosotros una búsqueda por disminuir la influencia del misticismo y de la superstición y a la vez con la ilustración en Europa la respuesta que está teniendo en este momento en 1810 en 1820 en Europa es del surgimiento del romanticismo y el romanticismo es la base de la literatura fantástica y la literatura maravillosa entonces veamos qué tanto influye la ilustración en Chile como para que tengamos una idea de qué tan fuerte pudo haber sido este movimiento de rebelión contra la contra la cultura establecida y a ver si podemos descubrir si se revolvieron o no la tierra si se revolvió o no el tambor tratando de generar algún tipo de pensamiento divergente que 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 diera luz alguna obra desafiante y y que que desafiara el concepto de realidad ahora bueno aquí luego nos van a explicar aquí que la ilustración no va a darse como en Europa la ilustración aquí va a ser impulsada por el gobierno borbónico porque si hay que gobernar y hay que modernizar y hay que hacer más eficaz el gobierno una forma de hacerlo más eficaz es adoptando la idea de la ilustración que en Europa están causando están causando mucho impacto por el hecho de cómo son aplicadas en Francia hubo una guerra una revolución y ahí se está aplicando bajo la sangre de los nobles se está escribiendo esta nueva historia que está con la ilustración con música de fondo en Inglaterra Cromwell un siglo atrás y actualmente todo con toda la ilustración se asocia con Francia entonces Francia en este momento está siendo el foco de miedo para todas las monarquías europeas la ilustración es una de las armas de la revolución francesa y uno de los empujes de la revolución francesa por lo tanto los borbones dicen bueno mira es mejor que en vez de oponernos a la ilustración lo cual generaría revoluciones que tal si nosotros la vamos canalizando y la canalizamos en las colonias bueno eso es lo que hicieron los borbones agarraron toda esta idea ilustrada y las pesaron a canalizar canalizando obviamente no canalizaron las que cuestionaban el poder absoluto de los reyes pero si canalizaron las que trataban de reformar a la sociedad y las formas de ver a la sociedad no como un grupo de rebaño como el catolicismo no como un grupo de esclavos como en la teoría antigua del gobierno sino que como un grupo de personas que desean ser gobernadas que están de acuerdo con que las gobiernes y con que están de acuerdo con que tú las gobiernes de una manera sabia entonces eso es lo que empiezan a hacer los borbones empiezan a manejar la ilustración y es por eso que la ilustración manejada por los borbones es ocupada con el objetivo de principalmente mejorar la administración pero de paso debilitar a la iglesia católica porque la iglesia católica es como el otro gobernante que hay el otro gobernante interno dentro del territorio tú puedes ser rey pero la gente va a obedecer al cura de la comuna al cura de la aldea a él le va a obedecer porque lo tienen todos los días junto a él tú eres un objetivo de adoración cierto pero él influencia completa entonces la iglesia es muy influyente y los borbones van a tratar de disminuir el poder de la iglesia católica y hay un grupo de la iglesia un grupo religioso que es muy potente que es muy fuerte y muy influyente que son los jesuitas los jesuitas son un grupo de una secta religiosa dentro del catolicismo que tiene la particularidad que no es un grupo violento que intenta convencerte de la de la verdad sino que ellos tratan de convencerte de la verdad pero buscando acercarte hacia ti fraternizando contigo no imponiéndote sino fraternizando entonces ellos no van a una aldea indígena y le empiezan a hacer los cantos a los indígenas tratando de exorcizarlos o haciéndole la la contándole la historia de Jesús en español y y dándole todas las rogativas y enseñándoles etc a hacer cuestiones no sé no los jesuitas se acercan a tu comunidad indígena a una comunidad indígena y aprenden las costumbres de los indígenas aprenden el idioma de los indígenas aprenden la cosmovisión de los indígenas y eso hace que sean mucho más cercanos que sea mucho más fácil ser amigos de los jesuitas que sean mucho más cercanos se establecen mejores relaciones por lo tanto los jesuitas tenían mejor aceptación y como tenían mejor aceptación eran más requeridos por la gente común por la gente indígena el mestizo el el autóctono y eso hacía que la iglesia jesuita tuviese mucho poder si había una ley que que surgiera del del rey los jesuitas tenían el poder casi independiente dentro del reino y muchas veces se saltaban estas leyes porque para los jesuitas y el igual que toda secta católica lo que le importa a ellos no es lo que diga el rey es lo que diga la iglesia y si la iglesia da una orden ellos la obedecen entonces si se dan cuenta hay una pose de diarquía dentro está el poder civil del rey y está el poder religioso civil de la iglesia y eso al rey no le gusta porque es una forma no de desafío pero es una forma de divergencia es una forma de de que algunas medidas sean escudadas por la gente a través de los jesuitas y es por ello que en esta lucha en esta lucha de poder que hay dentro los jesuitas son los que van a ser elegidos para representar un grupo de de castigados a los jesuitas los van a castigar y los van a expulsar de América eso es eso estaría dentro de una teoría dentro de una hipótesis una hipótesis sería surge con mejor facilidad con mayor facilidad la literatura fantástica en un medio que no es ultra religioso porque cuestionar la realidad de dios cuestionar la creación divina cuestionar la creación de los dioses es algo que religiosamente no se ve muy bien cuando alguien escribe literatura fantástica lo que está haciendo es crear un nuevo tipo de dios un nuevo tipo de sociedad un nuevo tipo de de elementos fantásticos que no son los religiosos y eso en esta época puede significar una especie de manifestación de una realidad alterna que si bien se puede entender como una realidad alterna otro lo puede entender como una rebelión contra la realidad establecida y ahí está el punto mientras más religioso sea una nación entre comillas nación más difícil es que salga la literatura fantástica no lo sabemos hay que hay que investigarlo hay que ver de qué manera se desarrolló la literatura fantástica en algunos países y qué tan importante era la influencia de la iglesia en esos países porque porque la literatura fantástica surge en Inglaterra que es un país protestante no católico apostólico ni un católico papista es una es una la iglesia la iglesia en Inglaterra es protestante es de menor influencia pero la pregunta es la siguiente yendo específicamente a los escritores de qué religión eran eran católicos eran protestantes y si hubiesen sido católicos no en la misma recepción de sus obras en un país protestante que en un país católico ese es otro punto que hay que examinar entonces si tenemos acá un dominio de la iglesia católica habría que hacer una estadística y ver qué obras surgieron dónde surgieron y si en estos países había una religión dura como la católica o o o más no flexible pero menos drástica en en sus persecuciones como la protestante como el no sé calvinista porque si es así ¿por qué no surge una literatura fantástica en no sé Arabia en Pakistán ¿por qué no surge una literatura fantástica en Irak? bueno lo otro es que aquí Jocelyn Holt nos va a indicar que la ilustración en América va a ser obviamente va a ser contra la iglesia cuando la iglesia cuando el estado quiere asumir el poder de la religión eso tiene un nombre que se llama galicista porque es muy afrancesado eso muy de francés tratar de que la iglesia se someta al estado no que sea un poder paralelo como está ocurriendo en América española sino que se someta al estado eso es ser galicista eso es ser un monarca galicista o una monarquía galicista que intenta disminuir el poder de la iglesia disminuyendo su independencia en específico entonces aquí en Chile había algo que se llamaba patronato en donde los líderes tenían derecho a influir en cierta manera en la elección de los curas de los sacerdotes pero el poder del papado del papa del Vaticano era muy fuerte muy muy fuerte entonces y eso va a ser la diferencia entre el partido conservador y el partido nacional a mediados del siglo XIX que unos apoyan que la iglesia sea independiente es el partido conservador y otros apoyan que la iglesia esté bajo domino del gobierno es el partido nacional los dos son partidos conservadores pero uno es conservador conservador es decir conservador hasta en lo religioso y el otro es conservador nacional es decir que prepondere lo nacional lo del gobierno propio ya que va a ocurrir que los borbones van a agarrar la ilustración y la van a manipular para que no se vuelva revolucionaria si reformista si cambiar la forma de gobierno de una forma más eficaz más eficiente pero no cambiar el gobierno no cambiar el gobierno monárquico por otro federal unitario republicano demócrata etc por ello tampoco era muy bien visto asumir esa posición revolucionaria en esa época porque en Francia estaba quedando la embarrada los franceses no se ponían de acuerdo la lucha entre los girondinos y los y los y los otros extremistas que no me acuerdo pero son muy conocidos era muy fuerte eran gobiernos de unos que mataban a los otros y después los otros en venganza alcanzaban un poco el poder y empezaban a vengarse de los de los primeros entonces era era fuerte la situación en Francia mucha sangre muchos decapitamientos muchas persecuciones los que estaban en el poder en un momento eran perseguidos en el siguiente gobierno y en el siguiente gobierno recuperaban el poder y perseguían a los anteriores lo he dicho dos veces cierto pero para que quede claro que fue un derramiento de sangre fuerte o sea de un momento Robespierre pasó de ser perseguido político a ser gobernador líder de la asamblea etc o del directorio y luego fue decapitado entonces era una era un era un caos el que había por eso la gente justificó a Napoleón porque Napoleón vino y dijo ya esto se tiene que acabar si no nos van a invadir nos van a conquistar todo entonces la gente empezó a apoyar a Napoleón como una fuerza como un poder fuerte que detuviera este derramamiento de sangre y y que acabara con con el desorden en Francia hasta que bueno por eso después Napoleón se nombre emperador para tratar de obtener todo el poder posible y mantener a raya a los revolucionarios que todavía no me acuerdo cuál era el nombre del otro si son muy conocidos quirondinos y ya no me preguntan vamos los borbones intentan hacer eso y es por eso que la ilustración se identifica con los borbones la gente común en América se da cuenta que los borbones están manejando la ilustración pero por ejemplo a América no llegan los libros de Rousseau de Montesquieu de los que cuestionaban el gobierno y que establecían el contrato social la separación de los poderes etc esos libros no llegaban a América se quedaban allá en Europa y si llegaban a América llegaban por contrabando y se leían en las oscuridades de las tardías noches de las tardías horas de la noche y aquí vamos a llegar hasta el punto en el que ya empieza todo el colapso aquí viene la pregunta es ¿por qué todavía no surge una burguesía acá en Chile? ¿qué pasa con los libros? ¿qué hay de ver en las utopías? y principalmente ¿por qué se independiza Chile? ¿qué es lo que lleva la independencia de Chile? Jocelyn Holt nos va a indicar que el sistema va a colapsar va a colapsar lo económico por los requerimientos de impuestos va a colapsar lo social por los cambios de época que hay lo político por el sistema de gobierno sobre todo de los últimos gobiernos que hubieron en la colonia de gobiernos de personas muy ineficaces a diferencia de los que hubieron a principios de 1700 pero vamos a las preguntas primero ¿por qué no se desarrolló una burguesía a inicio del siglo XIX? porque hay que considerar dos factores el primero es que España no quería el gobierno español no quería que América se desarrollase de tal manera que generase una competencia al mercado español es decir si aquí si de aquí se extraen las cosas de América a España para elaborarla en España no se puede desarrollar una manufactura acá en América porque si no competiría competiría en precios y competiría en actividad con España si aquí se hace una empresa que fabrica no sé un ejemplo ¿qué se podría fabricar? a ver un armazón de metal si aquí en América se extrae el metal y se lleva a Europa a España en España está la fábrica que hace este armazón de metal entonces aquí se vende a muy bajo precio a Europa en Europa se procesa el elemento y se envía y se vende a toda Europa a buen precio a bajo precio porque los costos del material fueron bajos porque fueron extraídos de una colonia por lo tanto ese material ese armazón de metal es muy requerido en Europa porque tiene un bajo costo y si no se compra en Europa lo lleva en América donde aquí la gente lo compra entonces lo que sobró allá en Europa lo traen aquí a América y lo venden igual pero qué pasa si surge una fábrica aquí en América que haga armazones de metal entonces lo van a comprar a menor precio ¿por qué? porque ese armazón de metal que se producía en España viene a un alto precio porque es el único lugar donde se vende y en segundo lugar porque es el lugar que cuando exporta exporta a un precio alto además que había leyes que impidían que tú le compraras armazones de metal a otros países entonces ¿qué hay? ¿qué es lo que se proponía? que en América para que no ocurriera esta escasez de armazones de metal se hicieran fábricas pero ¿qué era lo que decía el gobierno español? que no que no se podía hacer fábrica porque la única fábrica tenía que estar ahí en Europa en España entonces en América no se desarrolló esta fábrica de armazones de metal y por lo tanto al igual que todo el resto de la manufactura no se desarrolló una burguesía asociada a estas fábricas fue un dictamen de la monarquía la monarquía impidió que se desarrollara una 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 fábrica de de elementos que que se pudieran vender además que podrían competir en precio con los españoles y ahí se genera un contrabando fuerte porque ya que tú vas a ir a comprarle a los españoles algo que están vendiendo caro los ingresos lo tienen dos veces más barato no se lo puedes comprar bueno surge un contrabando pero además otro elemento que explica el factor de la independencia es una crisis que hay en 1788 y que causó la caída de varas comerciantes y de la economía ¿por qué? porque el antes tú solamente podías comerciar con España pero después los borbones empezaron a liberalizar el comercio no podías comerciar con países que fueran enemigos de España o incluso que fueran de otra religión pero sí podías comerciar con países que fueran aliados de España y en este caso tenemos esta es una política ya de apertura se abre el mercado tú puedes comerciar no solamente con España sino con los aliados de España entonces tienen más comercio más clientes a los cuales tú puedes venderle tu producto y al igual tienen más compradores a los cuales tú puedes comprarle tu producto y ahí es donde surge un asunto porque en Indonesia o sea en Filipinas que era un territorio español tú conseguías materiales y cosas muy muy baratas mucho más baratas que en Chile entonces ¿qué hacía el comerciante chileno? iba e importaba desde Filipinas a América así como hoy en día se importa desde China lo mismo ocurría pero en Filipinas y eso provocó una crisis porque los artesanos en Chile empezaron a vender mucho menos y provocó un descalabro económico cesantía empresas que cayeron comerciantes que se empobrecieron por lo tanto esta apertura provocó una gran crisis en América en Chile en este caso y eso generó que muchos productos que eran vendidos acá en Chile que eran fabricados en Chile no se vendieran más no se elaboraran más y hay muchas familias hoy en día que son muy conocidas que me acuerdo que Encina lo dijo no me acuerdo Encina Castillo lo dijo no me acuerdo qué página era pero hablaba de que todas esas familias eran así vendían o sea compraban en Filipinas lo importaban acá y lo vendían y no les interesaba un bledo que que se destruyera la artesanía en Chile actuales familias muy ricas entonces los chilenos odiaban a esos españoles que venían de España se establecían una generación y empezaban a comprar a los filipinos bueno eso pasó y eso provocó una crisis en los 80 eso fue una crisis de apertura bueno los siguientes son que después de la revolución francesa también se empezaron a anular los libros lo que habíamos dicho hace poco que estos libros de Montesquieu Rousseau van a quedar totalmente censurados y eso aquí podríamos buscar también más material podría buscarse más material porque tenemos que buscar la lista de los libros prohibidos algún libro que haya sido de literatura fantástica y ahí va una idea de ucronía pero como pueden ver aquí la fuente de los libros sería la fuente de la prohibición de los libros es Amunetegui 1870 página 248 251 volumen 1 ya sigamos avanzando ya tenemos esto el colapso del sistema hacia un nuevo orden aquí ya empezamos con el cambio de hacia la junta de gobierno preguntas como qué pasaba con los cerebros intelectuales y la imprenta utopías en tiempos de crisis generalmente se habla de que siempre cuando hay un tiempo de crisis surgen utopías surgen personas que escriben sobre cómo debería ser un gobierno ideal y etc ocurrió en la época de las crisis del poder con Tomás Moro ocurrió en la guerra fría cuando están después de la segunda guerra mundial cuando quedan barras y empiezan a buscarse alternativas y formas de gobierno y ahí surgen las ideas de futuros gobernados por la tecnología o futuros gobernados por una mente muy sabia que podría ser tal vez una civilización extraterrestre o que podría ser Dios que vino a la tierra y le dio sabiduría a la gente un montón de cosas siempre surgen como estas ideas de gobiernos sanos gobiernos especiales gobiernos perfectos en esta época de crisis y la pregunta es ¿surgieron en Chile? bueno al parecer no sabemos si tenemos respuesta o no en Chile surgieron este tipo de obra obviamente pero en épocas de crisis posteriores el siglo posterior la crisis de los años 30 en Chile luego del desastre de la crisis del 29 etc y de la crisis política de los partidos socialistas en los 30 y tú tenías ahí obras como Timor de Manuel Astica que es una obra que representa cómo podría ser un gobierno ya otra cosa es que acá vamos a hablar de la Junta y la Junta para Holt no buscaba ser independiente Chile no iba gritando en las calles ah queríamos ser independientes no querían gobernarse solos mientras que estaba preso el rey de España es decir el prisionero el rey de España no estaba la intención de crear un nuevo país sino más bien mantener la fidelidad pero que no nos vinieran a gobernar unos españoles designados por un consejo porque el gobierno deja harto que desear por lo tanto los chilenos querían gobernarse por sí mismos como chilenos no una independencia pero sí que los gobernantes fueran chilenos eso es lo que va a diferenciar a la patria vieja de la patria nueva entonces luego viene la guerra que es la independencia que aquí es un poquito más breve Jocelyn Holt porque son cosas que representan un momento importante pero pero que no son el centro el centro es el centro es establecer cómo te vas a gobernar tú ahora que eres independiente qué tipo de gobierno vas a elegir vas a elegir el federalismo como Estados Unidos vas a elegir el unitarismo y aquí Holt nos habla de que la página 260 que la la imprenta se empiece a ocupar para eso para dar publicidad hacer propaganda sobre las formas de gobierno que eran mejor que podían ser que podían ser mejor preparadas para nuestra forma de ser política ya bueno el asunto es que Jocelyn Holt va a hacer mucho hincapié en el hecho de que va a intentar indicar a nosotros que el gobierno español nos va a ligar un sistema de administración súper eficiente que le va a permitir a Chile obtener un gobierno propio de una manera eficaz no nos vamos a tener que destruir décadas tratando de encontrar sistemas más a través del ensayo y error eso le pasa a los gobiernos nuevos siempre empiezan con los ensayos y error hagamos esto y no resulta en Francia revolucionaria en Francia de la revolución francesa hicieron eso hagamos esto no resultó hagamos esto otro no resultó hagamos esto otro no resultó en cambio en Chile el sistema de administración es súper fuerte y bien establecido y tiene un siglo de prueba y de eficacia entonces para Jocelyn Holt eso es súper importante ¿por qué? porque indica que el legado de español fue muy relevante a diferencia de lo que hablan los libros muy antiguos de historia de Chile que siempre se han tratado de desligar lo español como que lo español es malo como que lo español es condenable como que lo español es de campesino viejo para ellos para estos historiadores antiguos lo español tiene una ascendencia muy primitiva entre medio de estos personajes son desde Las Tarrias desde José Victorino de Las Tarrias perdón hacia todos los liberales que buscaban deshacerse del conservadurismo entonces a medio del siglo XIX entonces se crea una especie de historia en la cual de historiografía en la cual Chile con la independencia se libera de lo español y empieza a formar su propio gobierno que es mucho mejor que el que tienen con España entonces se crea una leyenda un mito en torno a la idea de que lo español era malo era primitivo mientras que lo chileno fue algo mejorado algo que con la libertad surgía de una mejor manera pero para Yusenhol esto no era realidad al menos así lo ve él dice que gracias a lo español a lo borbónico Chile tuvo un buen gobierno y es cierto hicieron ensayos y errores la época de los ensayos constitucionales la época de probar qué constitución nos podría servir qué sistema de gobierno nos podría servir el sistema federal que no funcionó y que por ejemplo en Venezuela y en la Gran Colombia por ejemplo dejó un caos con Venezuela y Colombia el sistema liberal con la constitución de 1828 o 23 creo entonces es lo que no empieza a decir y que no habla de que es una forma de gobierno autoritario cierto pero que ayudó a mucho a Chile y que los historiadores y la gente intelectual intentó borrar de sus recuerdos pero que inevitablemente no puede porque sigue vivo en esa época del siglo XIX a mediados del siglo XIX 40 años después de la independencia sigue vivo lo español colonial sigue vigente entonces se podría decir que la independencia de Chile fue una independencia política pero lo administrativo lo económico y etc siguió manteniéndose igual siguió manteniéndose colonial entonces hubieron avances tecnológicos avances económicos avances sociales pero dentro de una especie de corriente reformista pero no que cambió el núcleo de los españoles y es por ello que los partidos políticos luego de la independencia de Chile fueron reformistas empezaron a cambiar pero no a cambiar el centro el núcleo pero sí empezaron a cambiar se fueron más liberales empezaron a ser más liberales cosa normalmente ligada a la burguesía pero en Chile no hay burguesía y sin embargo hay reformismo liberal y es por eso que aquí en la página 282 dice José se logró un liberalismo republicano sin burguesía y sin capitalismo por ende se alcanzó en el siglo XIX una cierta modernidad sin los elementos definitorios que esa modernidad significó en Francia y en el resto de Europa de ahí que la revolución chilena fuera distinta a la francesa aquí la revolución la hizo la aristocracia pero la hizo a medias asimiló lo político ideológico sin tener que asumir todo lo demás se quiso evitar la revolución haciendo una revolución política se quiso evitar la modernidad en cuanto proceso radicalizador cooptando fundamentalmente la legitimidad que ésta proporcionaba el discurso ideológico al ser abierto posibilitaba dicha cooptación lo que no prevenieron los aristócratas los notables de 1810 era que la apertura al discurso era aprovechable no solo por ellos sino por todos aquellos a quienes potencialmente suponía dicho discurso el discurso no tenía por qué traer consigo una modernidad inmediata pero sí eventual el discurso posibilitó dejar las cosas tal cual estaban pero este orden de cosas necesariamente se exponía a ser cambiado cada vez que doctrinariamente se aceptaba que fuera cambiado el cambio al comienzo fue a medias luego de la revolución luego de la independencia pero proyectualmente hablando fue mucho más radical en la medida en que se aceptaba la utopía se corría el riesgo de someterse al cambio y es así como se logró el cambio y continuidad modernidad y tradición tradición modernidad y mito es decir ellos podían reformar las cosas pero sin tener un cambio en el núcleo era era un avance pero manteniendo el fondo que inevitablemente iba a ir cambiándose reformándose pero por encima iban a haber reformas que iban a ir dejando el núcleo no intacto porque iba a ir cambiando con el tiempo entonces no es una no es un cambio rotundo como en el de Francia no es un cambio estructural como en la Inglaterra de Corromwell no es un cambio dramático como la revolución cubana por ejemplo pero si es un cambio gradual de gente que es conservadora pero que quiere hacer cambio de gente que es aristocrática pero que quiere hacer cambio la proyección moderna a lo que va este capítulo es como se empieza a interpretar la idea de la independencia y aquí está el punto de la anarquía que pasó entre la renuncia de O'Higgins el gobierno de Freire y la revolución de 1829 que ocurre ahí porque es algo que normalmente no se aborda en la historia tradicional de conservadora porque la tradicional conservadora lo que hace es decir que hay un periodo que se llama anarquía actualmente con la influencia de la de la revisionismo histórico tanto de izquierda como de de la idea de Jocelyn Holt se trata de este periodo no con el nombre de anarquía en 1998 en el colegio te decían que ese periodo se llama anarquía pero actualmente en el 2018 se enseña que es un periodo de ensayos constitucionales entonces aquí Jocelyn Holt nos dice que para él no es anarquía sino que es un periodo de ensayos de errores para fundamentar para fundar un gobierno liberal pero no conservador aunque sí autoritario un gobierno no conservador pero sí autoritario liberal pero autoritario ¿qué quiere decir liberal? quiere decir que no está asociado directamente a las causas normales de lo conservador que son la iglesia fuerte un poder dedicado solamente a la aristocracia etcétera no no es conservador sino que es liberal tratan de ligarse un poco de la iglesia tratan de abrir un poco el mercado tratan de generar un poco la idea del enriquecimiento de las clases baja pero manteniendo el orden manteniendo el control y eso lo hace autoritario la transición autoritaria y aquí se va a hablar de portales se va a hablar del asunto que hubo con los gobiernos aquí por ejemplo que hay un equilibrio en el poder civil y el militar cosa que normalmente no es normal en América Latina porque en América Latina el poder militar el que va mandando el que va cambiando presidente va haciendo un golpe militar le trae a otro etcétera entonces aquí hay un factor que yo se mejor quiero rescatar y es que el hecho de que es la personalidad de Freire y de Pinto que no eran personalidades fuertes impidieron que hubiesen conflicto de guerra entre 1823 y 1829 impidieron eso en otros países quedó la embarrada en esta época porque habían personalidades muy fuertes que trataban de agarrarse en la independencia de Chile está Bernardo O'Higgins y Carrera que también trataban de agarrarse y eran los dos fuertes Martínez de Rosa pero después de la independencia Freire que fue el que gobernó después de O'Higgins no se agarró con Pinto de una manera fuerte hubieron quizás revoluciones y motines pero breves no parte de un gran oleaje y después hubo un golpe hubo una cosa que en nuestra época se decía revolución de 1891 que es cuando se saca del poder a los liberales para ponerse los conservadores con un gobierno pero así nos enseñó a nosotros que hubo una guerra entre los liberales conservadores y ganaron los conservadores pero en realidad no fue así lo que va a decir Holt es que esto no fue una guerra civil porque no fueron la gente contra la gente tampoco fue contra la constitución ni tampoco fue una revolución porque aquí no participó la gente aquí hubo pronunciamientos militares y por lo tanto es un golpe de estado es un golpe de estado civil no es una revolución es un golpe de estado el inquiet de 1829 en realidad después cuando ganaron los conservadores dijeron que 1829 la revolución de 1899 habían sacado a los liberales que estaban dejando el caos en Chile y se pusieron ellos para mantener el orden por lo tanto con ellos gracias a esta revolución de 1829 se acababa la anarquía la anarquía primero revolución eso quiere decir que la gente apoyó a los conservadores para que atacaran a los liberales y se sacaran del gobierno y lograran tener un país controlado entonces Joseph Newell dice primero que no fue una revolución fue un pronunciamiento militar y en segundo lugar no fue el fin de la anarquía porque hubo después porque no había una anarquía en Chile es cierto que había motines es cierto que había un grupo que se estaba peleando un territorio en concepción que se conoce como guerra de muerte que son los revolucionarios los pincheires y etc pero eran bandoleros eran un grupo de jinetes que hacían asalto y que hacían saqueo pero eran un grupo de jinetes no era una población representando a una región entonces no eran un caos el que había la anarquía y fue un pronunciamiento contra el abuso de poder de Pinto que más que abuso de poder fue como una especie de manejo político a su favor ya luego tenemos a Burtales y como va moviéndose las cosas hacia la modernidad hacia tratar de cambiar un poco las tradiciones y moverse a la modernidad moverse a la modernidad ya pero para Holt que provocó que la la sociedad se mantuviera tan estable a diferencia de otras naciones donde la guerra eran fuertes ya vimos que le da un motivo a Freire y a Pinto a través de sus personalidades pero que hizo que durante los gobiernos de Portales no hubiesen habido grandes conflictos como ocurrían en otros países donde habían guerras civiles casi todos los días porque aquí en la época de influencia de Portales porque la influencia de los partidos conservadores fue tan fuerte tenemos ya el caso de un gobierno bien administrado con un sistema bien preparado que era el gobierno de los Borbones pero en Bolivia en Perú en Argentina ¿por qué no ocurría esto? siendo que ellos también decían de la parte del Imperio Borbones y aquí nos dice que aquí la clave fue la elite chilena en primer lugar en su unidad la elite chilena era unida en su coherencia porque hacía las cosas sin entrar en contradicciones sin sin morderse a sí mismo en no ser concesiones a otros autores es decir que no le dieran el protagonismo o la importancia o la atención a otras personas que estuvieran levantándose en esta época de la época de los conservadores hubo mucho levantamiento en la época de Portales perdón de Portales de de Prieto ¿quién Prieto? en 1831 1830 hasta 1840 creo 41 entonces esto generó en parte bueno ese gobierno a la mitad está partido por una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y además también su actitud modernizante no tradicionalista lo cual lo cual le entrega a ellos esta capacidad de mantener a los conservadores esta capacidad de hacer que la atención política que la atención política no aumentara por el hecho de que mantuvieran estática la realidad que fueran conservadores mantenedores de las tradiciones sino que ellos también buscaban y cambiaban tradiciones cambiaban la situación estatus quo entonces eso generaba cierta flexibilidad y además que no había un conflicto fuerte étnico es decir en Chile como el mestizaje fue fuerte acá donde los mestizajes el mestizo era mayoría pero mestizo en realidad no era tan fuerte como en otros países donde la población no se había mezclado tanto donde los españoles no se había mezclado tanto con los indígenas entonces los indígenas habían quedado en reducto y generaban ya un conflicto social un estancamiento que unos perjudicaran a otros y así se evitase que el gobierno avanzara y generaran revoluciones y etc bueno y bueno la presencia de la iglesia es lo otro que también aborda y el hecho de que cuando expulsaron a los jesuitas la iglesia no se dio cuenta de que en primer lugar debilitaban a América porque los jesuitas también aparte de hacer esta como cercanía con los indígenas esta actividad evangelizadora cercana a los indígenas también generaba una pequeña industria esa industria generaba dinero y ese dinero era en parte también que llegaba al gobierno pero cuando se expulsaron a los jesuitas se perdió ese dinero y además de eso se perdió la influencia de la iglesia porque imagínate que sacan al cura que más te cae bien tú qué haces y vayas a donde un cura que no te cae bien no tú no pescáis tanto tú no tomas en cuenta tanto entonces qué haces simplemente te alejas de la religión lentamente te vuelves menos seguidor menos ferviente y eso hizo que la influencia de la iglesia disminuyera fuertemente más aún cuando el gobierno también te está dando la espalda por su galicismo galicanismo como así diga entonces la iglesia de a poco se empieza a quedar sin muchos recursos sin muchas personas a las cuales requerir ayuda un dato importante aquí que da Holt es que el 87% hay un analfabetismo de un 87% y esto lo sacas de una fuente que es Cruz de Amenábar 1990 página 207 208 además cuál era la característica de la religión en Chile y es que era muy barroca que era muy de la de la tradición colonial de los espíritus de los ángeles de los demonios de la presencia demoníaca de Dios a través de los milagros simples en la vida era muy de era muy de campo era muy rural la religión incluso en las grandes ciudades como Santiago Concepción muy rural la visión religiosa de la gente por ello quizás fueron fueron fuertes los intentos o tal vez fue fuerte la 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 represión para quien pensaba diferente o quisiera plantear un modelo de realidad diferente o hablar de espíritu a través de la literatura gótica también una forma de hacer que esta idea de lo español por parte de los conservadores que desapareciera de los liberales que desapareciera lo español fue de crear una nueva identidad nacional a través de un nacionalismo a través de la creación artística y ahí es donde por ejemplo en la página hasta aquí atrás creo en la página 381 la esterria dice según la esterria la solución radicaba en el africanamiento de una cultura auténticamente nacional pero ¿qué es lo nacional? no tengo idea tampoco quizás lo sabía la esterria lo único que sabíamos es que él pretendía hacer una nueva forma de chile una nueva forma lo menos española posible lo menos colonial posible y colonial recuerden que la religión es colonial acá y que el ordenamiento político tiene un corazón colonial a pesar de la reforma y luego de eso Jocelyn Holt va comparando las visiones que hay sobre la independencia las visiones de que cuando ocurre la independencia Chile se desliga completamente el español y cuando existe algo que es español lo trata de condenar lo trata de extirpar y las visiones que hablan de que al final Chile nunca se independizó bien hasta mediados del siglo XIX 1860 cuando empieza las reformas liberales otros dicen que no que fue más tarde etc y ahí es donde llegan las conclusiones Jocelyn Holt indica que este gran legado que hay de lo de lo español a lo largo de todo el siglo XIX y finaliza con eso de con esto no pretendemos haber sido ni más objetivos ni haber llegado a la verdad ofrecemos a lo más otro conjunto de hipótesis que bien puede ser refutado ojalá con otro conjunto global de hipótesis interrelacionadas a fin de seguir avanzando la discusión o sea para él esto es una hipótesis que él plantea con todas las una tesis que él plantea con todas las argumentaciones y todas las pruebas entonces lo que te deja la puerta abierta para que tú le digas sabes que yo creo que no que los españoles no tenían tanta influencia etc o sea que los españoles no tuvieron influencia porque eso fue una construcción nacional y bla 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 lo que tú quieras y aquí vamos a las partes más espectaculares maravillosas de los libros vamos a la cronología y este maravilloso mundo que es la bibliografía en la bibliografía podemos encontrar temas y libros que nos pueden ayudar a nuestra investigación de la literatura fantástica y aquí encontramos uno bueno que dice ahí Cruz de Amenábar ¿se acuerda de que lo citamos? Cruz de Amenábar arte y sociedad en Chile 1550 1650 la fiesta metamorfosis del cotidiano y la cultura escrita en Chile en 1650 en 1820 libros y bibliotecas en la revista historia número 24 páginas o sea año 1989 esa es como la mayor en mayor bibliografía mundos plausibles mundos alternativos posibilidad y comprensión de la historia y el ascenso social esto va relativo a la ucronía lo dejamos acá adiós Alfredo José Letalier y eso ha sido la revisión de este libro esta es la versión original perdón la original inicial primeras ediciones Jocelyn Holt así que agradeciendo la atención me despido porque fue muy largo este video T incó unjust un poco la hé va va todo